¡Suscríbete al canal! Te hice daño y te reclama Tu mujer, tu mujer te dejó Te hice daño y te reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón ¡Oh! ¡Salud! Música Tu mujer, tu mujer te dejó Te hice daño y te reclama Tu mujer, tu mujer te dejó Te hice daño y te reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Me he paseado con los amigos Y gozar con las amigas Me he paseado con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezca en el barrancón ¡Salud! ¡Súper secretario! Oye, y la guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena Seguro, eh Si no la tocas Si no la tocas No suena Si a la guitarra le toca La cuerda A la mujer Pues tócale la pierna Si no la tocas No suena Si a la guitarra le toca La cuerda A la mujer Si a la mujer Tócale a la cuerda Tócale a la mujer Tócale Tócale la mierda La guitarra Tócale Tócale a la cuerda A la mujer Tócale 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 las piernas Oye, compadre Pégale una tocadita Tócale a la guitarra Tócale la cuerda Si la guitarra le toca La cuerda Le vibrará Ya pasó Si a la mujer Le toca La cuerda Le vibrará El corazón Si la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si la mujer le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la mierda A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la mierda Y dale una tocaíta Pero a la guitarra Pero a decir también a la mujer Si la guitarra tiene figuras y también tiene caderas Si la mujer no tiene cinturas y muchas cosas va a cuidar Si la guitarra tiene figuras y también tiene caderas Si la mujer no tiene cinturas y muchas cosas va a cuidar A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la mierda A la guitarra, tócale, tócale la cuerda A la mujer, tócale, tócale la mierda Lo que quieras, compadre ¿Cuántos quieren seguir bailando esa noche?